La Segunda Venida del Mesías Hubo un periodo con la llegada de Malaquías en la cual comenzó la preparación final de ese pueblo de Israel para recibir al Mesías. Y 400 años después de la llegada de Malaquías, ese gran reformador del judaísmo, nace Jesús en Belén. Hemos visto entonces que después de un periodo de 2000 años volvemos a encontrar un paralelismo sin precedentes en la historia. Este periodo de 400 años que comienza como ustedes ven en su pantalla en 1517 con la reforma a través de Martín Lutero, ese sacerdote alemán que escribe las 95 tesis, protestando, de ahí que viene el concepto de protestantismo, protestando por lo que estaba sucediendo en las altas autoridades eclesiásticas. La venta de las indulgencias, las bulas papales, es decir, uno a través de cierto dinero podía comprar el perdón de sus pecados. Lutero siente que estas actividades no tenían nada que ver con los evangelios, con la prédica, las enseñanzas de Jesucristo y comienza ese gran movimiento de la reforma en 1517. Luego culminará en 1648 con la paz de Huesfalia después de años sangrientos, lamentablemente, de guerras que han sucedido, no entre naciones en particular, no por una razón política, económica o social, guerras entre religiones, católicos y protestantes, ambos que creen en el mismo Jesucristo, en el mismo Salvador, en la misma Biblia y aún así, guerras sangrientas. Continuaremos en este capítulo analizando la segunda etapa desde 1648 hasta 1789 que es la Revolución Francesa donde veremos el conflicto entre religión y filosofías. Es decir, por un lado, aquellos hombres que han sido inspirados por Dios en la búsqueda de la verdad, en la búsqueda de profundizar esas enseñanzas que tienen que ver con el espíritu humano, con el crecimiento espiritual. Y vamos a ver también la aparición de filosofías que no tienen nada que ver con esa centralidad celestial, sino que enfatizan lo material, lo externo, generando conflictos muy serios. Y por último, queridos amigos, veremos la última etapa en este periodo de preparación para la segunda venida, que va desde 1789 hasta 1918 con el fin de la Primera Guerra Mundial donde veremos el desarrollo de la estructura política, de la economía y de la ideología. Es decir, vamos a analizar una vez más en detalle dentro de esos paralelos históricos. Si ustedes recuerdan que hemos analizado el primer curso desde que va con Jacob hasta Jesús, ahora vamos a ver desde Jesús hasta la segunda venida. Dentro de esos últimos 2000 años analizaremos los últimos 400 años. ¿Qué vemos entonces en este periodo? Vemos en la Edad Media un feudalismo, vemos corrupción en la Iglesia Romana, y esto no quiere decir que uno está apuntando hacia la institución en sí. La institución fue creada por Dios. Cuando Jesús le dice a Pedro sobre ti haré mi Iglesia, tú eres la roca, y le da las llaves del reino. La Iglesia ha sido creada por Dios, es voluntad de Dios. Pero los hombres responsables de llevar adelante la Iglesia, de cumplir los mandamientos de Dios, ellos son los que se equivocan, pero como son representantes de la Iglesia, vemos momentos oscuros donde Satanás invade aún el lugar santo de la Iglesia. Veremos también que es el momento de la restauración de la naturaleza original. Por un lado, desde el punto de vista interno, vamos a ver esta reforma protestante que hace un llamado a volver a los evangelios, a volver a estar concentrados en la palabra, no estar preocupados por el dinero, por lo material, por lo externo. Recuerden ustedes que la venta de las indulgencias tenían como propósito fundamental recaudar fondos para poder construir la Capilla Sistina en la Basílica de San Pedro. Todo centrado en lo material. Por eso, Dios comienza a trabajar para restaurar la naturaleza original del hombre a través internamente de la reforma protestante y externamente a través del renacimiento. No nos olvidemos que tenemos un espíritu, pero tenemos un cuerpo. Es decir, el deseo de Dios es la felicidad completa que la conseguimos cuando estamos satisfechos internamente, cuando el punto de vista del amor, de los afectos, del cariño, estamos llenos en nuestro corazón, en nuestro espíritu, nuestra alma regocija y eso sí nos da felicidad. Pero al mismo tiempo tenemos un cuerpo, tenemos necesidades materiales, tenemos deseos materiales que son originales. Dios entonces trabaja a lo largo de la historia para desarrollar ambos aspectos para que podamos ser verdaderamente felices. Entonces, desde el punto de vista interno, para poder restaurar esa naturaleza original del hombre que vemos, la religión, la fe, el deber y la devoción. Todo aquello que tiene que ver con el espíritu, con lo interno, con la búsqueda de aquello que regocija, reconforta el alma. Y por el otro lado, Dios en búsqueda de restaurar esa naturaleza original tiene el aspecto externo a través de la ciencia, la razón, los derechos, y el individualismo no en el sentido como se lo conoce muy comúnmente de egocentrismo o egoísmo, no, el individualismo como decía Jesús, debes amar al prójimo como a ti mismo, debes amarte porque tú eres el hijo de Dios, tú eres la hija de Dios, tú eres el templo de Dios. vamos a ver entonces que la completa restauración debe haber, para que haya esta completa restauración, tiene que haber una propia comprensión de la teología y de la espiritualidad que se concentra simultáneamente en la relación del hombre con Dios que es vertical y de la relación del hombre con los demás que es horizontal. el pecado del hombre ha roto estos dos tipos de relaciones y todos los problemas serán resueltos a través de la restauración del hombre hacia Dios ¿a través de quién? le hago una vez más una pregunta ¿a través de quién va a llegar verdaderamente la restauración final? ¿con la llegada de quién estamos en presencia de los últimos días? ¿con la llegada de quién se produce la verdadera resurrección de la humanidad? espero que haya respondido bien es con la llegada del Mesías es a través del Mesías que se culmina esa historia de soberanía de Satanás y comienza sustancialmente la historia de la soberanía de Dios pero decimos que también a través de medidas tales como iniciar verdaderos niveles morales y prácticas formando verdaderas familias uniendo todas las gentes y razas resolviendo la tensión entre la religión y la ciencia corriendo injusticias económicas raciales políticas educacionales y superando ideologías que niegan a Dios y al mundo espiritual es decir que pese a que Dios nos guía Dios nos muestra el camino nos dice que hacer como lo hemos visto a lo largo de toda la historia depende en última instancia del verdadero cambio en la historia del verdadero avance de la voluntad de Dios del cumplimiento de nuestra parte de responsabilidad que hagamos aquello que es de Dios aquello que está centrado en los principios de Dios y que neguemos totalmente esas tentaciones esos impulsos esos pensamientos que vienen de Satanás analizaremos entonces primero el punto de vista externo es decir como a través del renacimiento encontramos la búsqueda externa para la naturaleza original un movimiento para reavivar el enelismo un humanismo que alcanzó la preeminencia en esa época y transformó cada aspecto de la sociedad yo voy a compartir algo con ustedes que en realidad leyendo los libros de historia lo vamos a encontrar es decir que usted no va a hallar novedad alguna en el contenido externo que le voy a transmitir lo importante de esta conferencia es entender que detrás de este movimiento tanto externo como interno el renacimiento y la reforma está la voluntad de Dios está la providencia de Dios trabajando a través del amento original del hombre para hacerlo elevar espiritualmente en preparación para la segunda venida del Mesías por el otro lado vemos la reforma que es desde el punto de vista interno ¿qué pasó en esos momentos? había aspiraciones internas de la naturaleza original una fuerza tremenda que había en aquellos hombres y mujeres que buscaban verdaderamente la espiritualidad la piedad esa relación de unidad absoluta con Dios veremos también que fue un movimiento para revivir el hebraísmo comenzó con Martín Lutero en 1517 se extendió a otras naciones europeas y continuó hasta el fin de la guerra de los 30 años con la paz de Westfalia en 1648 veremos entonces en más detalles como Dios tocando esa naturaleza original del hombre haciéndola desarrollar desde un aspecto externo en la posición de Caín a través del enelismo vamos a ver el renacimiento y desde el punto de vista interno en la posición de Abel revivando el hebraísmo aparecerá la reforma una vez más le quiero mostrar este cuadro así usted toma unos segundos vea atentamente como Dios comienza a trabajar tanto internas como externamente elevando al hombre en su preparación final para la segunda venida vemos entonces durante este periodo desde la antigüedad la edad media y la edad moderna que nosotros vamos a analizar esta última parte es decir la edad moderna recuerde desde 1517 hasta 1917 es 400 años pero tomamos un año más 1918 porque fue el final de la primera guerra que abrazaba a bloques de naciones entonces por un lado en la cultura medieval europea que vemos este renacimiento helenista este traer nuevamente aquello que venía de Grecia esos ejemplos de exaltación hacia lo externo la belleza externa lo material y esto dio paso a lo que llamamos una visión de tipo Caín es decir una visión de tipo externo veremos algunos ejemplos que en esta perspectiva de tipo Caín está centrado no en Dios no en el mundo espiritual sino está centrado en el hombre en los seres humanos y el mundo material es decir que existe un énfasis en aquello que no está centrado verdaderamente en Dios sino pasa por lo material vemos un ejemplo típico de esta perspectiva tipo Caín al racionalismo es decir la verdad se comprende solamente a través de la razón ¿qué quiere decir eso? que no hay lugar para revelación si hay algo que parece milagroso si hay algo que parece sobrenatural que va más allá de la comprensión de mi razón no lo podemos aceptar como una verdad ese fue el énfasis del racionalismo por el otro lado vemos el empirismo que dice que la verdad se comprende solamente por medio de la experiencia es decir por medio de los sentidos si yo no experimento algo desde el punto de vista físico de la experiencia a través de mis cinco sentidos físicos tampoco lo podemos considerar como una verdad este fue el énfasis y que se ve reflejado entonces cuando nosotros miramos el helenismo este pensamiento externo y vemos a los filósofos Sócrates Platón que en realidad tenían su énfasis en esa Grecia al igual que Aristóteles Arquímides Euclides Mecenas Leucipo y Demócrito etcétera etcétera que después se ve reflejado se ve manifestado en las artes en la historia en la comedia y en la tragedia griega que nos indica que en realidad un pensamiento una filosofía tiene su consecuencia sustancial no queda solamente en el campo del pensamiento al aplicarse esa filosofía al aplicarse ese pensamiento afecta automáticamente la vida de la civilización por el otro lado el pensamiento interno venía con el hebraísmo tomado del pentateuco las leyes mosaicas fundamentalmente esos diez mandamientos que venían cien por ciento de la voluntad de Dios desde el punto de vista interno por eso cuando aplicamos de la misma manera esos mandamientos ese hebraísmo a la vida diaria vemos la voluntad de Dios vemos la manifestación visible de ese deseo original que Dios quiso poner en el primer hombre y la primera mujer al mismo tiempo encontramos hombres como Buda como Confucio Buda primero enfatizando la perfección personal Nirvana Confucio en el énfasis de la ética y la moral familiar ahora todo esto que tiene como meta establecer el fundamento para el Mesías es decir realizar el reino de Dios y es muy importante que entendamos esto porque una vez más quiero recordarle no estoy aquí para compartir teología religión filosofía o historia no estoy aquí para compartir el principio divino la última expresión de la verdad que nos aclarará por qué sucedió lo que sucedió en el curso de la historia desde Adán y Eva hasta nuestros días entonces siempre recordemos en estos momentos estamos viendo la historia medieval estos últimos 400 años que tenían como objetivo esa preparación se necesita un fundamento recuerda de fe un fundamento de sustancia el primero es vertical el segundo es horizontal para que haya el fundamento para que venga el Mesías la única verdadera esperanza para todos nosotros vemos entonces ejemplos de esta filosofía Francis Bacon enfatizando el empirismo el método inductivo René Descartes con el racionalismo y el método deductivo aquel que dijo pienso y luego existo es decir que si no hay razón si alguien no está pensando no tiene existencia negando todo tipo de posibilidad a lo espiritual en sí a la revelación en sí que venía de Dios vemos también el inhumilismo del siglo XVII a Herbert con el deísmo recuerda lo que era el deísmo él sostenía que si bien hay un creador si bien reconocemos la existencia de un Dios Herbert decía que Dios creó al universo y se fue Dios creó al hombre y se desconectó es decir que no hay ninguna relación en la historia de la humanidad ni en la vida del ser humano que se conecte con un Dios hoy vivo con nosotros vemos también su énfasis en que los animales no necesitan de Dios el hombre es un animal por lo tanto el hombre tampoco necesita de Dios estas son expresiones de esa visión de la vida tipo Caín externa Hegel con su idealismo alemán que se divide porque surgen aquellos que en un comienzo analizan el Hegelismo como una filosofía que de alguna manera estaba en Dios porque él creía en Dios reconocía la existencia de un Dios creador sin embargo aparecen los llamados Hegelianos de izquierda y aparece entonces el fundamento para la filosofía del materialismo dialéctico y tenemos obras como las de Strauss en la vida de Jesús la historia bíblica es un mito es una fantasía es un invento que alguien la realizó no hubo ningún Jesús hijo de Dios por otro lado sostienen que los milagros fueron una invención póstuma de aquellos que escribieron posteriormente los evangelios es decir imagínense una persona que no cree en Jesús una persona que no cree en la palabra de Dios que no cree en Dios como actúa si Dios no existe si estas leyes de Dios no existen si la moralidad no existe la ética centrada en Dios no existe vivimos como animales y es una verdadera selva Féber va más allá en su libro la esencia del cristianismo sostiene que solo existe el mundo físico no hay realidad espiritual no hay realidad de dimensión de Dios ni Jesús ni milagros ni nada que tenga que ver con la religión él sostiene que las condiciones sociales y económicas son el origen de las religiones sobre todo hubo mucho énfasis en considerar que una persona se transformaba en un ser de fe por ignorancia por debilidad Boccaccio desmoralizó a los religiosos a través de su literatura Montesquieu a través del espíritu de las leyes establece la división de los tres poderes Augusto Comte con el positivismo y seguimos viendo en el Darwin Charles Darwin aclarando que el hombre no fue creado por Dios el hombre es consecuencia de una evolución de las especies de la supervivencia del más fuerte no hay un Dios creador no hay un Jesús de Nazaret que vino con su verdadero mensaje de salvación somos animales en un estado avanzado el más avanzado en toda la cadena del proceso evolutivo según Darwin finalmente llegamos a Marx y Engels que en 1848 escriben el manifiesto comunista es decir que ya no es gente que enfatiza lo externo nada más ahora en manera militante hay una negación de Dios hay que establecer una sociedad ideal de armonía y de felicidad sin Dios ellos fueron el cerebro Marx y Engels que presentaron esta filosofía materialista para la construcción de una sociedad ideal el famoso paraíso de los trabajadores que se sustancializa en 1917 con la revolución rusa porque fue Lenin quien implantó el comunismo como sistema de gobierno es decir Marx y Engels habían escrito nada más pero es Lenin el que lo sustancializa es Lenin el que lo lleva a la práctica en la ex unión soviética comenzando así un sistema social económico y político totalmente materialista negando la existencia de Dios por eso vemos que el comunismo es esa unión del materialismo dialéctico de Marx y Engels con el ateísmo es decir sin Dios y que podemos esperar de un sistema que desde su autoridad máxima hasta el último de los individuos toda la jerarquía del poder todo ese sistema político económico y social está fuera de Dios solamente puede colapsar y es lo que sucedió después de un periodo de 70 años ¿por qué decimos que el comunismo es el anticristo? una de las razones es que está en contra de Dios dice que Dios no existe segundo no existe espíritu o vida después de la muerte es decir que no solamente hay negación del Dios Padre y Creador sino también negación de la espiritualidad es decir en el sistema comunista se veía un hombre o una mujer no como un hijo o una hija de Dios con un espíritu divino o una vida eterna no como un mero animal entonces como un mero animal si vos no estás de acuerdo conmigo si tú no estás de acuerdo conmigo te mato te extermino tengo esa autoridad porque solamente es un animal y el progreso solo puede venir a través de la revolución violenta es decir a través de sangre eso no puede ser voluntad de Dios 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 es un Dios de amor verdadero un Dios de compasión un Dios de amor por eso sostenemos que no vemos en ese sistema comunista la voluntad de Dios no por tener una contradicción o un deseo específico de estar en contra de alguien en particular es porque es un sistema que está alejado de Dios es decir como Jesús enseñó dos mil años atrás es un fundamento que está construido no sobre roca que sería sobre Dios sino sobre arena entonces en esta cultura medieval europea hemos visto por un lado el renacimiento helenista con su visión de tipo Caín la reforma hebraísta con su visión de tipo Abel que naturalmente llegan a un choque a un conflicto son dos visiones diferentes son dos filosofías diferentes son dos tipos de vida diferentes una centrada en Dios buscando la voluntad de Dios y la otra negándolo por eso analizando ahora amigos las perspectivas de tipo Abel vemos que hay una búsqueda de la naturaleza original dada por Dios una guía a la gente moderna a buscar a Dios y la forma del mundo democrático que conocemos hoy en día es decir como veremos un poquito más adelante así como la visión de tipo Caín culmina en el establecimiento de un sistema comunista donde no existe Dios donde no hay verdadera libertad de expresión de la naturaleza original del hombre del espíritu del hombre de la misma manera esta visión del tipo Abel centrada en Dios va a dar nacimiento a la sociedad democrática es decir donde se permite la libertad vemos entonces que a través de la reforma religiosa se enfatiza que la palabra de Dios es la base de la vida de fe porque sostiene esto Lutero en Alemania porque veía que este concepto de que solamente a través de ese medio a través de ese sacerdote de ese obispo y del Papa uno puede encontrar a Dios pero si existe corrupción en ellos como sucedió está en la historia y es lamentable y es triste ver la iglesia cometiendo esos errores y esos abusos entonces él dice no es la palabra de Dios es la Biblia es el contenido que nos da la fuerza en nuestra vida de fe él entonces enfatiza la traducción de la Biblia que la hace Martín Lutero en Alemania y John Wycliffe en Inglaterra continúa así entonces el proceso de la reforma que comenzó con esa chispa esa pequeña dama en Lutero cuando escribe esas 95 tesis pero se expande luego al resto de Europa vemos entonces dijimos John Wycliffe en Inglaterra John Huss en Checoslovaquia Swingley en Suiza Calvino en Francia sin embargo este surgimiento de la reforma este nuevo despertar tocando el espíritu original del hombre su mente original genera un conflicto ¿por qué? porque la iglesia católica en esos momentos se negaba a todo tipo de reforma y es muy interesante entender la diferencia entre reforma y revolución Lutero en un comienzo no plantea terminemos con la iglesia católica agarremos nuestras armas y exterminemos al papado y al vaticano no es lo que sostiene así como San Francisco de Asís recuerden va al santo padre y le dice tenemos que reformar ¿qué estamos haciendo? esto oro estas riquezas ¿dónde está la espiritualidad la humildad de esos primeros apóstoles de Jesucristo? de la misma manera Lutero hace un llamado a reformar así como fue Malaquías 2000 años atrás con el judaísmo Lutero presenta el llamado a la reforma del cristianismo sin embargo la iglesia católica se resiste y comienza lamentablemente la guerra entre católicos y protestantes en la Europa vemos finalmente con la paz de Huesfalia se reconoce el protestantismo oficializado por el emperador Carlos V a través de la dieta de Espira y aparece el movimiento de la contrarreforma con la creación de seminarios el ensino clásico y secundario ministrado por los jesuitas por eso amigos vemos este proceso en la primera parte de este periodo de la reforma y de la contrarreforma que culmina con esta situación en Europa veamos el mapa lo que está en verde representa al catolicismo lo que está en anaranjado representa a los protestantes es decir básicamente Europa queda dividida el norte pasa a ser protestante aceptando la reforma los países del sur de Europa siguen con la iglesia católica apostólica romana qué tipo de filosofía trae entonces esta visión de tipo Abel vamos a ver alguno de los filósofos entre ellos Emanuel Kant quien escribe la crítica de la razón pura Fichte Schelling con el idealismo alemán y en la religión vemos a Philip Spinner con el pietismo en Alemania a los hermanos Wesley con el metodismo en Inglaterra George Fox con el cuaquerismo Emanuel Swedenborg el científico sueco y espiritualista que empieza como ustedes recuerdan a dar los mensajes desde el mundo espiritual él fue quien ascendió al mundo espiritual y pudo ver pudo sacar una radiografía clara de cómo era la situación en el mundo espiritual y cómo estaban viviendo aquellos que en la tierra habían hecho obras de bondad en un lugar precioso de armonía mientras que aquellos que habían vivido mal en la tierra haciendo malas acciones abusándose estaban viviendo en un sufrimiento continuo en ese mundo espiritual Edwards con el gran despertar religioso en los Estados Unidos esto ha sido manifestaciones que nos ha permitido entender que la visión de tipo Abel tiene su énfasis en el punto de vista interior elevar al hombre desde el punto de vista espiritual siempre recordemos Dios trabajando detrás de este movimiento para la preparación de la llegada del Mesías entre otros encontramos a Kierkegaard Jaspers Heidegger Heidegger etcétera etcétera Hay muchos ejemplos pero debido que esta es una conferencia introductoria en este capítulo de la preparación para la segunda venida quiero ir avanzando para que usted pueda comprender los conceptos más importantes Entonces dijimos que la perspectiva de tipo Kain conduce a una sociedad de tipo Kain es decir si mi filosofía si mi visión de la vida es materialista negando todo tipo de realidad espiritual la realidad de Dios y su palabra y su amor que voy a construir una sociedad materialista que es lo que sucedió con el comunismo en la ex Unión Soviética finalmente tuvo que colapsar porque no estaba centrado en Dios Dios nos sostenía ese sistema por el otro lado una perspectiva de tipo Abel nos lleva a crear una sociedad de tipo Abel ¿en qué sentido? es esa fuerza motivadora que llevó a la creación de las democracias como lo vamos a ver en los próximos minutos si bien la democracia como decía Churchill no es perfecta es lo mejor que se ha visto hasta esos momentos porque en una democracia usted y yo podemos expresarnos libremente están respetados nuestros derechos individuales en las sociedades comunistas ¿qué pasaba? uno era perseguido uno era encarcelado y hasta uno era asesinado y ejecutado por eso vamos a analizar que hay dos tipos de democracia por un lado vemos la democracia de tipo Caín que proviene de esa perspectiva de tipo Caín a través de la revolución se sustancializa en la revolución francesa ¿y por qué decimos que es una democracia de tipo Caín? porque la motivación que llevó a esa revolución francesa fue ese odio ese resentimiento hacia los monarcas absolutos de Francia que termina incluso decapitándolos fue una revolución violenta sanguinaria de un choque de magnitudes impresionantes por eso decimos que fue una revolución de tipo Caín así como Caín recuerdan tenía su sentimiento de envidia de celos de odio hacia su hermano Abel se ve reflejado aquí en esta revolución francesa no desde el punto de vista de un individuo de una familia o de una tribu una nación y esto dio paso amigos míos a una revolución posterior porque está centrada en la misma visión de tipo materialista y que fue la revolución comunista dando paso al mundo comunista se entiende entonces comenzando con esta visión de tipo Caín aparece una revolución de tipo Caín que genera una democracia de tipo Caín finalmente el mundo comunista ¿qué sucede desde el punto de vista Abel? esta perspectiva tipo Abel genera una revolución también pero es la revolución puritana de 1642 también llamada la revolución gloriosa como ustedes recordarán ¿por qué? porque hubo una transformación sin necesidad del derramamiento de ni una sola gota de sangre se reforma la monarquía se acepta la democracia constitucional la monarquía constitucional y no solamente en Inglaterra vemos lo mismo sucede en los Estados Unidos de Norteamérica es decir son democracias donde se respeta la libertad individual se respetan los derechos civiles dio paso al llamado mundo democrático del día de hoy es decir estas dos revoluciones que generan dos tipos de democracia uno de tipo Caín el mundo comunista uno de tipo Abel el mundo democrático y cuando nosotros leemos la división de los poderes presentada por Montesquieu ¿qué significa? ¿por qué existe esta división de poderes? ¿por qué es importante? porque en realidad el número tres es el número de Dios y si vemos en la pantalla la estructura política en realidad debería reflejar la sociedad una sociedad centralizada en Dios no hay nada malo que exista una democracia que tenga su poder ejecutivo en su presidente su poder legislativo en el Congreso o en la Asamblea y su poder judicial en los jueces está bien ese sistema lo que está faltando es que esté centrado en Dios a través de Cristo quien trae el mensaje y la guía de Dios tanto el poder legislativo como el judicial como el ejecutivo deberían respetar esa ley divina si vivimos en una sociedad imagínense donde el presidente de la república y el poder ejecutivo está centrado absolutamente en Dios todos sus ministros centrados absolutamente en Dios el poder legislativo nuestros diputados nuestros senadores nuestros asambleistas también centrados en la voluntad de Dios los jueces de la misma manera ¿qué tipo de sociedad vamos a encontrar? una sociedad ideal esa es la voluntad de Dios por el otro lado desde el punto de vista externo vemos esta revolución industrial ¿qué significa? estamos diciendo que Dios quiere establecer su ideal de la creación recuerdan Dios habla con Adán y Eva y les dice en Génesis 1.28 que deben crecer multiplicar y dominar la creación con amor las tres grandes bendiciones pese a la caída Dios ha querido restaurar entonces Dios busca ese crecimiento no solo desde el punto de vista espiritual interior en el hombre sino también desde el punto de vista externo y material por eso la revolución industrial ha significado por un lado crear un mundo sin pecado a través de la religión y al mismo tiempo un ambiente cómodo a través de la ciencia eso es lo que Dios ha estado buscando a través de la religión el crecimiento espiritual a través de la ciencia el crecimiento material por eso es muy importante entender desde el punto de vista de Dios la revolución industrial que comenzó en Inglaterra fue crear ese ambiente de ideal de vida para un territorio vasto para la programación del evangelio porque como ustedes recordarán Jesús les dice a sus discípulos que prediquen el evangelio por el mundo entero entonces a través de este progreso a través de este cambio a través de este crecimiento producido por la revolución industrial las palabras de Dios los evangelios la santa biblia podrá llegar a todas las esferas de este planeta vemos entonces que el crecimiento de las principales potencias economías caracterizadas por la sobreproducción las grandes potencias de Europa se fortalecen vemos la división del mundo entre la democracia y el comunismo esa es la situación que se ve reflejada en este periodo previo faltando pocos años para la llegada del Mesías y entonces nos encontramos que las reformas religiosas y políticas y la revolución industrial después del renacimiento nos marca estos tres pasos recuerden que siempre el periodo de crecimiento tiene tres etapas formación crecimiento y perfeccionamiento y vamos a ver que a nivel de la humanidad sucede lo mismo desde el punto de vista interno tenemos entonces el primer renacimiento el segundo renacimiento el tercer renacimiento ¿sí? ¿qué quiere decir esto? desde el punto de vista externo que por un lado tenemos entonces el humanismo luego da paso al segundo renacimiento es decir no la etapa de formación sino la etapa de crecimiento a través de la ilustración y finalmente la última etapa el periodo de perfeccionamiento de esta visión de tipo Caín en el comunismo ¿se entiende? es impresionante es una alegría enorme poder entender desde el punto de vista de Dios y de la providencia estos hechos históricos que de otra manera leyendo algún libro de historia no lo podríamos conectar vemos entonces esta revolución en etapas tanto en la religión como en la política como en la economía mire atentamente a su pantalla mientras yo voy a compartir estos conceptos la primera reforma entonces dijimos que comenzó con Lutero la segunda reforma a través de Swedenborg y estamos ahora en la tercera reforma estos últimos días se denomina la tercera reforma ¿por qué? porque con la llegada del Mesías con la llegada de la nueva expresión de la verdad va a permitir elevar a esa etapa de perfeccionamiento final a toda la humanidad no solamente a los cristianos judíos musulmanes budistas con un funcionista y aún aquellos hijos de Dios que no creen en él desde el punto de vista de la política comenzamos la primera etapa con la sociedad feudal medieval que se derrumbó dando paso a la etapa de crecimiento con la monarquía absoluta que también se derrumbó y finalmente la tercera etapa que fue el comunismo que como sabemos también se derrumbó esa ha sido la visión y el progreso en la historia desde el punto de vista del renacimiento en la política y en la economía vemos una primera revolución industrial en Inglaterra como la etapa de formación una segunda revolución industrial en los países desarrollados en el periodo de crecimiento y una tercera revolución industrial que es la de nuestros días este avance increíble en la ciencia y en la tecnología el poder de la internet de las comunicaciones que antes era imposible ¿cuántos años meses llevaba antes viajar alguien de un extremo hacia el otro de la tierra? pensemos en el descubrimiento de América de Cristóbal Colón ¿cuánto tuvo que viajar él? ahora es instantáneo usted levanta el teléfono se comunica prende su computadora a través de internet instantáneamente puede comunicarse con el mundo entero estamos entonces ahora en un momento en que nos preguntamos ¿por qué tuvimos guerras mundiales? porque Dios es todopoderoso omnisciente toda bondad todo amor ¿por qué sangre? ¿por qué Dios ha permitido que existieran guerras no entre un individuo y otro como fue Caín y Abel guerra entre naciones con millones con millones de vidas que se perdieron usted habrá leído en los libros de historia y entiende claramente los acontecimientos desde el punto de vista político económico y social pero ningún libro de historia va a encontrar la explicación providencial ¿por qué tuvimos las guerras mundiales? yo me comprometo aquí en estos últimos minutos que nos quedan de esta conferencia a explicarle por qué desde el punto de vista providencial se dieron estas guerras entre naciones vamos a analizar las causas providenciales de estas guerras desde el punto de vista externo si dijimos hay conflictos desde el punto de vista político económico ideológico pero desde el punto de vista interno tiene que ver con la providencia de la restauración tiene que ver con la preparación final para la llegada del Mesías y el establecimiento del reino de los cielos vamos a ver entonces cuando nos preguntamos cuáles son las causas internas de las guerras mundiales primero en la desesperada lucha final de Satanás Satanás va a intentar por todos los medios no terminar con su soberanía él desde Adán y Eva ha dominado a toda la humanidad hasta nuestros días todo hombre toda mujer que existe en esta tierra provienen de esa primera unión entre nuestros primeros padres Adán y Eva todo ha sido soberanía de Satanás por eso decía la Biblia que es el Dios de este mundo el príncipe de este mundo y así como Satanás tentó a Jesús Satanás trató de terminar con la vida de Jesús dos mil años atrás lo mismo veremos en este siglo XX no ya a nivel individual familiar nacional sino a nivel de naciones segundo son las condiciones de indemnización para restaurar las tres grandes bendiciones porque es el momento de la llegada del Mesías es el momento de la segunda venida y dijimos que así como el primer Adán y el segundo Adán debían establecer estas tres bendiciones el tercer Adán viene con la misma misión tercero será superar las tres grandes tentaciones de Jesús una vez más el número tres Jesús fue tentado y dijimos en el curso de Jesús para restaurar cada una de las tres bendiciones la individual la familiar y la relación con la creación cuarto es restaurar la soberanía de Dios desde el punto de vista sustancial por eso decimos que las guerras mundiales ocurren en tres etapas finalmente vamos a ver detalles de qué sucedió en esta primera guerra mundial tanto desde el punto de vista de la política de la economía y la región y la ideología por un lado siempre recuerde tenemos el lado Abel que es el que está más cerca de la voluntad de Dios y el lado Caín el que está más cerca de la voluntad de Satanás si bien no son perfectos Caín y Abel recuerden no fueron perfectos y absolutos en su unión con Dios y en su unión con Satán pero responden al origen derivado de esa caída la espiritual y la física por lo tanto vemos en la historia del lado de tipo Abel tenemos la democracia en el punto de vista del punto de vista político del tipo Caín tenemos a los estados totalitarios en el lado de la economía un imperialismo del lado de Dios en el tipo Caín un imperialismo del lado de Satán y en el área de la religión y la ideología tenemos defensores del cristianismo contra aquellos que perseguían al cristianismo y si usted ve ahí sobre el final de su pantalla espero que alcance a verlo tenemos del lado Abel las naciones de Gran Bretaña Estados Unidos y Francia y del lado Caín Alemania Austria y Turquía vemos entonces que se desarrolla esta primera guerra mundial y como culmina quien tiene victoria tiene victoria al lado de Dios eso está registrado en los libros de historia ¿por qué? porque se establece esta relación las llamadas los poderes aliados Estados Unidos Inglaterra y Francia de alguna manera centrados en Dios más cerca de la voluntad de Dios y del lado de Dios por el otro lado Alemania Austria y Turquía esos poderes centrales estaban opuestos a la providencia de Dios por lo tanto naturalmente están del lado de Satanás es decir es una guerra entre dos bloques uno que representa el lado de Dios otro que representa el lado de Satanás y finalmente sabemos que la victoria se consigue a través de los aliados vamos a ver entonces las causas providenciales detrás de la primera guerra mundial dijimos que fue las condiciones de indemnización para restaurar las tres grandes bendiciones de Dios en la etapa de formación superar la primera tentación de Jesús y el fundamento en la etapa de formación para la restauración de la soberanía de Dios finalmente entonces como dijimos la primera guerra mundial da como resultado victoria del lado de Dios y es el fundamento entonces para el nacimiento de Cristo en la segunda llegada es la etapa de formación en la dispensación de la segunda llegada ¿qué quiere decir esto? como lo vimos en los paralelos históricos se dieron las condiciones para que naciera el hijo de Dios en la tierra veamos la segunda guerra mundial dijimos siempre hay un lado Abel hay un lado Caín en este caso nos encontramos con las democracias y el fascismo ¿y qué naciones se encontraban? del lado de Dios Estados Unidos Inglaterra Francia representando la democracia y los países aliados y por el otro lado encontramos Alemania Japón e Italia del lado del fascismo del totalitarismo los países del eje ¿y qué sucede? conocemos la historia claramente ¿cuáles fueron los resultados? por un lado vemos que Dios y Satanás de alguna manera se están enfrentando y estas naciones cada una de ellas recuerden que eran tres de un lado y eran tres del otro toman una posición de aquellos personajes que tuvieron que ver con la caída Estados Unidos Adán Inglaterra Eva Francia el Arcángel del lado de Dios Adán Alemania Eva está en la posición Japón en la posición de Eva e Italia en la posición del Arcángel del lado de Satanás y viene esta confrontación ¿qué significa esto? que esto va a tener unas consecuencias ¿cuáles son esas consecuencias? esas causas providenciales primero es la condición de indemnización para restaurar las tres grandes bendiciones en la etapa de crecimiento no de formación como fue la primera guerra mundial de crecimiento segundo superó la segunda tentación de Jesús y tercero el fundamento de la etapa de crecimiento para la restauración de la soberanía de Dios esas fueron las causas ¿y cuál fue el resultado? sí victoria de Dios nuevamente y esto que permite un nuevo siglo y una nueva tierra como decía la profecía bajo el Señor de la segunda llegada y es la etapa de crecimiento de la providencia del Señor de la segunda venida por último vamos a convertir la tercera guerra mundial y usted se preguntará ¿cómo una tercera guerra mundial? ¿va a haber una tercera guerra mundial? sí la pregunta que nos hacemos es ¿va a ser físicamente literalmente con armas con ejércitos o va a ser una guerra desde el punto de vista de la ideología desde el punto de vista del pensamiento? veamos entonces dijimos por un lado tenemos un mundo del lado de Dios con las democracias representativas del lado de Satanás el comunismo con el propósito siempre dijimos la división entre Caín y Abel cuando Dios divide a Adán en Caín y Abel es con el propósito de establecer la unidad el deseo de Dios es el reino de los cielos por lo tanto esta división es temporal en algún momento vamos a ver la unión vamos a ver el reino de los cielos ¿y cuál es el deseo de Dios? es que naturalmente haya una subyugación por parte del mundo satánico hacia ese mundo comunista no una guerra violenta no sangre no vidas que se pierden sin sentir no así como Jacob ¿recuerdan? consiguió abrazar a su hermano Esaú y derretir a su hermano Esaú de la misma manera a nivel mundial Dios quiere que el mundo democrático libre pueda abrazar al comunismo para que se transforme para construir ese mundo ideal para establecer el fundamento para la etapa de perfeccionamiento hacia la democracia y guiar a la humanidad hacia el mundo unificado hacia el reino de los cielos sí y eso es lo que ha acontecido vemos entonces que las causas providenciales de esta tercera guerra mundial era la condición de indemnización para restaurar las tres grandes bendiciones en la etapa de cumplimiento es la tercera recuerda formación crecimiento perfeccionamiento estamos en la tercera por lo tanto es superar la tercera tentación de Jesús y crear el fundamento en la etapa de cumplimiento para el fundamento de la restauración total de la soberanía de Dios y estamos viviendo en esos tiempos por eso decimos que los resultados providenciales de la tercera guerra mundial es restauró la totalidad de la providencia que había sido prolongada hasta la tercera etapa fue la restauración cumplida es decir la palabra de Dios la salvación espiritual y física el linaje de Dios finalmente va a poder establecerse porque es el tiempo de la segunda llegada es el tiempo de la segunda venida y finalmente es el fundamento entonces para el mundo ideal de Dios si mis queridos amigos estamos viviendo en ese tiempo en ese tiempo en el cual Dios el hombre y la mujer la humanidad entera todos los santos profetas Jesucristo todos nosotros hemos deseado ese mundo ideal ese mundo de amor ese mundo de bondad ese mundo que será finalmente el reino de los cielos en la tierra ¿cómo se va a producir esto? con los fundamentos ya creados a través de las tres guerras mundiales victoriosas del lado de Dios viene el Señor viviendo practicando creyendo en su palabra podremos finalmente establecer el reino de los cielos en la tierra les agradezco muchísimo por su atención por compartir estos momentos tan importantes en sus vidas que Dios les bendiga muchísimas gracias gracias